¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Los saludamos, quienes hablan Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Un encuentro más en esta Liga MX cargada de varios equipos muy competitivos. El conjunto de Santos Laguna se estará enfrentando a Rayados de Monterrey. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Esta es la alineación titular de Monterrey. Monterrey, la formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Y Bargüen. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Llega muy bien a reventarla. Se cruza bien para tapar la pelota. Ojo, Cristo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Vamos a seguirlo muy de cerca. Es una de las grandes estrellas de este partido. Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. El último partido, dos golos. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender el arquiro. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Se viene el saque de manos. Torres. Jesús y Cijara. ¡Buen centro! Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. A ver si la cruza. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Atentos que se viene. ¡Gol! La grana, te lo dice todo. Están que bailando la alegría. Un gol espectacular para abrir la pizarra en el Clásico. Arriba los locales. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Gran evita. Charly Rodríguez. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Rogelio Furemori. Vincent Janssen. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Jesús Gallardo. Rogelio Furemori. Buena intervención del arquero. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Se puede venir el empate! ¡Ahí está! ¡Se empató todo! ¡Se escapó! ¡Se fue solo al ataque! Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ahí la tiene. La número cinco es suya. Esta puede ser buena. Se puede venir la diagonal. Para romper el empate se viene. Tiene formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Buscando el costado. ¡Ahí se abre paso! ¡A ver qué hace! ¡Es un cabezazo fantástico! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Ahora tenemos que decir la definición. La definición de cabezas fue impresionante. El partido por ahora, dos a uno. Rogelio Furimori. Arturo González. Está superando fácilmente la marca. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! El tiempo agregado por el central, un minuto más. ¡Y ahí va! Ha parado muy bien el arquero. Movidito el marcador. ¡Ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento! ¡Ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Todo pelota en la entrada. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Muy buena tapada de este arquero! ¡Será el córner que provoque la igualada! ¡Córner que llega a la orilla del área! ¡Muy fácil el disparo! ¡Le llegó demasiado fácil el balón! ¡Pase bastante peligroso! ¡Y Borguén! ¡Por eso es el guardameta de este equipo! El entrenador tiene trabajo durante la semana. La cantidad de goles que se han errado hoy, bueno, hay que trabajarlo. ¡Pase el recuperación del balón! ¡Sin problemas para el arquero! ¡Caminando llegó esa pelota! ¡Rogelio Fremori! ¡Muy buena esa entrada y se hace con la pelota! ¡Ocasión del empate! ¡Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre! ¡La verdad que la bandera los ha salvado! ¡Ahí se retira después de un buen partido! ¡Sin caer en lo excepcional! ¡Creo que ha tenido una actuación bastante buena! ¡Mira! ¡Lateral! ¡Jesús Gallardo! ¡Gallardo! Silcio Ortiz Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel, Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente Transporta el balón Medina Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Parece que el técnico va a hacer un cambio Craneviter Medina Gran cintro Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Se van todos arriba Para buscar el empate desde el córner Córner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Llegó la bocha al área Y la rechazan César Montes Aviles hurtado Y ojo que lo puede definir Era un mano a mano Complicadísimo de sacar Les acaba De salvar el triunfo Tiro de esquina justo al corazón del área Buena defensa en el fondo Oportuno el corte de la pelota Marito apenas Si nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan Cuánto le suman Les está quedando Muy poco tiempo Todavía lo pueden empatar Pinta bien Está jugada Pinta bien Podría ser el empate Lo acabo de desperdiciar La verdad que no creo Que haya más tiempo Para otra jugada El árbitro central Adiciona dos minutos más Y esto que no termine En nada Lo digo, lo digo, lo digo Le tiraron un penúchila Se acabó el clásico Que será para los locales Lo único que le puedo decir Señores Que ha sido Un partido perfecto De un equipo Que mereció más Que То no tiempo Tremend definitely Que no